Sorprendente, el acumulado de chance millonario superó los 2 mil millones de pesos. Juégalo tú también en los puntos SuperGios y su red y conviértete en millonario. Los apostadores son las 2 y 3 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4470. Superastro Sol para este jueves 16 de febrero. Supervisando de su sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se cierta las cuatro cifras, el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos, ganadores, Superastro Sol, su número es 9105 y el signo es Pisces. Verifiquemos, ganadores, Superastro Sol, su número es 9105, Pisces, 9105, signo Pisces. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!